¿Qué pensabas? ¿Qué creías? ¿No te ganabas chibolitos con un peinado de guachicurro? Vas a pensar que no sabemos tocar ¡Aquí estamos! ¡Ya llegamos! ¡La orquesta! ¡Jogui Internacional! ¡Nueva Armonía de Vande desde aquí! ¡Fenomenal! ¡Y con una voz sin igual! ¡El ángel de amor! ¡César Torres! ¡Dali Producciones! ¡Dali Producciones! ¡Dali Producciones! ¡Luchito Criminero! ¡Buenas elecciones muchachos! ¡Aquí está la novedad! ¡Aquí está el cambio! ¡Lo que la gente quería! ¡Ahora sí! ¡Ayer te conocí y me enamoré! ¡No sé cómo hiciste que le entraste al fondo de mi corazón! ¡Esta es mi historia! ¡Vamos, vamos! Yo que jamás pensaba Enamorarme otra vez Pero me enamoré Pérdidamente de ti ¡Uy, uy, uy! Solo pienso en ti Cada momento Solo pienso en ti Te comprendo, te comprendo, amigo, amigo Solo pienso en ti ¡Aquí está ahora! Solo pienso en ti Solo pienso en ti, mi amor Solo pienso en ti Solo pienso en ti, mujer Solo pienso en ti ¡Es el amor! ¡Es el amor! ¡Y para cabaile! ¡El inquietino! ¡Valdavir hizo! ¡Ariba Nazca! ¡Fuertita, fuertita, fuertita, fuertita! ¡Sí, sí, 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 Ayer te conocí y me enamoré No sé cómo hiciste que me entraste a los mundos de mi corazón Amor a primera vista Yo que jamás pensaba enamorarme otra vez Pero me enamoré perdidamente de ti Eso nos pasa cuando somos cantantes y animadores Solo pienso en ti, desde el momento, solo pienso en ti Solo pienso en ti, desde ahora, solo pienso en ti Linda hoyonista, Linda Cochamarquina Solo pienso en ti mi amor, solo pienso en ti Solo pienso en ti mujer, solo pienso en ti Tanto te quise, tanto te amé, tanto te quise mi dulce amor Si tú me amas como te amo yo, seremos felices vida mía Tanto te quise, tanto te amé, tanto te quise mi dulce amor Si tú me quieres como te quito yo, seremos felices vida mía Tanto te quise, tanto te quise, tanto te quise, tanto te quise mi dulce amor Tanto te quise, tanto te quise, tanto te quise mi dulce amor Tanto te quise, tanto te quise, tanto te quise mi dulce amor Pero más me gusta cuando me invitas mi cervecita Así, así, así ¡Para todo Latinoamérica!